¡Hora de actuar, cielo! Un día, muchachos. Control, aquí Delta. Estamos en la perforadora 314 y partimos ahora mismo. Recibido, Delta. Pueden partir. Muy bien, instálese, Delta. Nos queda un largo viaje hasta Landao. ¿Y qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy BiuRocStrike, nuevamente compartiéndoles un gameplay más en el canal. Sean todos bienvenidos. Espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Vamos a continuar con la campaña de Gears of War 2. Y pues como ya pudieron ver, ya estamos continuando en las excavadoras. Y como ya pudimos ver, también vamos a estar leyendo, como se haya dicho en los videos anteriores, vamos a estar leyendo cada documento que nos estemos topando en la campaña para saber un poquito más y tiene mucho que ver en el próximo Year 5 que ya pudieron haberles explicado anteriormente. Vamos a visitar la fortaleza Nueva Esperanza, no me acuerdo bien cómo se llama, en el Monte Cadar. Pero vamos a proseguir, que nos dice aquí en la excavadora, aviso de excavadora, advertencia, mantenga las manos, los pies y o el cuerpo dentro de la excavadora de transporte durante su uso. O podría sufrir lesiones, traumatismos, desmembramientos, decapitación y en casos extremos, destripamiento. Vamos a proseguir entonces. Vean, qué chulada, no ves, qué recuerdos. ¡Wow! Algo chistoso es que cada excavadora tiene nombre de chica o de mujer. La nuestra se llama Betty, las que lleva a Birdie y Colesima Marilyn. ¡Ahora! ¿No lo han cagado? Vamos a vigilar las perforadoras, nos vemos en Landa o fuera. Recibido, KR-36, situándonos en posición, KR-18 fuera. Aquí KR-41, estamos en posición. Aquí Centauro-09, despejando el paso. La costa está despejada. Corrección, tenemos contacto. Repito, contacto con Locus. Ok. ¡Atentos al frente! ¡Juego de morteros! ¡Cúbranse! ¡Ah, allá vamos! Ok. Vamos a empezar a desmadrar, chido. ¡Afermativos en 9! ¡Senta unos 2-3 apuntando a la montaña en instante! ¡Cambio! Dispare de la torreta como cualquier otra arma. Use RB para enfriar las y se sobrecayenta por un uso continuado. ¡Aquí va! 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 ¡V**a, güey! ¿Dónde puedo dar? ¿Por qué? ¡Tengan cuidado! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Uy Dios mío! ¡A la madre cabrón! ¡Ay no! ¡Me jodas! ¡Un River! ¡Un River! ¡Merca wey! ¡Vamos a darle esto! ¡Un River del Julo! ¡Ahí está! ¡Un River del Julo! ¡Bien! 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 ¡Muchachos! ¡Acaben con esos buitres! ¡Demasiado cerca! ¡Atención fuerzas terrestres! ¡Paso Land Down despejado! ¡Les cubriremos la retaguardia! ¡3-6! ¡Cambio! ¡Recibido 3-6! ¡Echen un ojo allá abajo! ¡Ears son genios muchachos! ¡Easy cabrón con suerte! ¡Pensé que esos morteros iban a derribarte! ¡Grabale su hermano! ¡Mi misión es llevar estos Gears al infierno! ¡Sí! ¡A mi ya también! ¡Lola! ¡Estoy en la retaguardia! ¡Nos vemos en Land Down! ¡Recibido Ty! ¡Nos vemos en Land Down! ¡Lola! 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 ¡Bien! ¡Esperen muchachos! ¡Esperen cariño! ¡Yo voy! ¡Cúbranme la espalda mientras arreglo a Betty! ¿Ok? ¡DELTA! ¡Cubran a DC! ¡Ok! ¡Vamos a cubrirlo! ¡Acúgelo eh! ¡Ciérrenlo y protejan la perforadora! ¡Y ya va Betty! ¡Perforadora Betty! ¡Jaja! 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 ¡Está enviando! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya tenemos la escopeta! ¡Jaja! 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 Creo que aquí hay un documento! Voy a agarrar el documento de una vez antes de que... A ver Formulario de requisición de municiones ¿Podemos llevar un poco más de puñetera munición en las perforadoras? Por favor Mo y Cory tienen el mismo problema que yo Tenemos más buitres que balas Y eso no está bien Adelante chicos Dizigualing Ok Como les digo chavos Voy a tratar de no hablar mucho cuando hay diálogos Para apreciar más la campaña Vámonos ya Vámonos a la perforadora Ahí está Fuga Aquí empieza la verdadera batalla Van a querer subir Mierda wey Gracias por la ayuda Ya sabes DC Control Acabamos con el sembrador El aire debe estar libre de morteros Cambio Recibido 1-8 Fantástico El grupo de perforadoras 3 necesita apoyo Cambio Recibido KR-1-8 en camino Algo grande pasó por aquí Delta Aquí control Detecto una fuerte actividad sísmica debajo de ustedes Oh ya salieron esos pendejos Vamos a ver en su madre a todos los que hayan Oh el rumac Todos ellos aguantan un chingo Oh no puede ser Mataron los Los Tienen seguidas Creo que también suben de nuestro lado. Este cabrón. Vamos a hacer disparar este cabrón. No podemos destruirlo. Bien, bien, bien. Tengo dos pájaros volando hacia tu posición. Un tercero en camino. Centauro 2-3 ha batido. Descubre el apoyo. Recibido del campo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Párabe, párabe! Hay muchas vergas, estos putos. Dejó una Voltok, dejó la Voltok. No la puedo agarrar, maldita sea. No la puedo agarrar, maldita sea. Nos lanzan ganchos. ¡Alejenlos de la controladora Delta! ¡Saquen los ganchos! Ok. Muy bien, güey. Venga, güey. Hay de decir escopete este, güey. Tienes sniper tangents, cabrones. ¡Date prisa, DC! ¡Ya vuelve! Mames, que no se revienta a este cajón. Ya, ya, está muerto, ya está muerto, ya está muerto. Suelo. Buen trabajo, Betal. Control, la anda aún a la vista. Recibido, determinando coordenadas de lanzamiento. Control fuera. Nos falta mucho por recorrer. Esta es la famosa Betty, chihuahuas. Se parece un poco a María. Ok, aquí vienen los enemigos fuertes. Ay, güey. Están de este lado. No me acuerdo de dónde se va a este cajón. Oh, chingón. Bien, bien, bien. Ahí hay otra güey adelante. No, mames. Se chingó a la que puedo creerlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está muerto. A la madre de mis hormiguitas. No se puede creerlo. No se puede creerlo. ¿Otro Boomer? Es que recuerda más, eran dos Boomer. Ay, güey, tiene que tirar. Es que alguien diga. Córcer. Verga, güey, se lleva ese cabrón. ¡Debemos llegar hasta ellos! ¡Uf! ¡Bruma! ¡Fuego el chingo! ¡Uf! ¡Bien! Logro desbloqueado. Servicio de escolta. ¡Bien! ¡Bien! Verga, güey. Marcos, ¿ese no está ahí? Sí. Te dije que él era difícil de matar. Bajemos ahí, guías. Marcos. Eso parece. Bienvenido de nuevo a Delta, Tai. Siento lo de tu pelotón. Todo ocurre por alguna razón. Marcos, chingo. Ah, me estoy poniendo bueno. Estoy poniendo muy bueno esto. ¿Qué diablos le pasó a Lola? ¿La perforadora? Chocamos con unas minas. Pickers, creo. La zona está plagada. Bien, Delta. Diríjense al monumento del centro de la ciudad. Ese es el mejor lugar para perforar. Afirmativo, control. Delta, fuera. Ya oíste, DC. Te llevaremos hasta allá. Creo que aquí hay otro, este... Otro documento. Más adelante no me acuerdo muy bien. A ver. Como les decía, chicos. Cuando hay oportunidad de... De hablar, hablo. Pero si hay diálogos de por medio, me quedaré callado para apreciar lo que es el game de la campaña. Creo que aquí arriba hay algo. Y les recuerdo que iba a estar leyendo cada documento que nos encontremos. O cada cosa rara que encontremos aquí. Ah, mira, aquí está uno. ¿Qué es esto? Es un periódico. A ver. Urraca, dice. Periódico Jacinto Sentinel. Devastación. Venieron por la noche. Esto dijeron los perivientes que aguantaron las angustiosas 24 horas durante las cuales las fuerzas de los Locus estuvieron bombardeando la ciudad con granadas, nemesis y morteros. Aunque en los últimos meses diversas zonas de los alrededores de Landown habían sufrido ataques, nada podía preparar a la ciudad para la destrucción total que tuvo lugar. Ya habían pasado 5 años desde el día E, pero para los residentes de Landown era como revivir ese terrorífico día. El mayor Leland solicita más gear. Tras el ataque a Landown durante el invierno del dolor, el mayor Gerard Leland ha pedido a la CGO que despliegue más gears en los cuarteles de Landown. Los locos los utilizan como minas terrestres. Los locos los utilizan como minas terrestres. Deben limpiar el camino para que Betty pueda pasar. Los ticlas son asquerosos y a Betty no le gustan nada. No se vio a hacer Dricks... ...no se vio a libertar. No se vio a libertar. No se vio a libertar. Ya son todos? Escucho que como que quieren salir más Creo que ya son todos Aquí hay otro güey Delta, KR-51 informa que los Nemesis están invadiendo su espacio aéreo ¿Pueden confirmar? Todavía nada a la vista, Control, pero seguimos atentos Perfecto, seguimos avanzando No encontramos ni un documento más aquí Sigimos avanzando en la siguiente Recuerdo cuando tomaron land down Durante el invierno del dolor Fue un patresagio Es increíble que un lugar tan próximo a Jacinto lleve tanto tiempo bajo el control de los Locust Deberíamos haber atacado hace años Seguro que la Koch tenía sus motivos Aunque probablemente no eran muy buenos Los que acabamos de ver en el periódico están relatando aquí Más tíker Más tíker Más tíker ¿Quién no? ¿Por qué no disparó? La chica feliz Ah, que hay un memorial Inscripción conmemorativa En homenaje a los caídos A todos aquellos que perdimos durante las guerras del péndulo Que descansen en paz Y que sepan que su valiente sacrificio no fue en vano Jamás los olvidaremos Vaya Tienen aquí unas granaditas Bien Ok, creo que aquí me acuerdo, vamos a ver Ok, vamos a ver Ese maldito Mala culo Bien, ya está Falta la soltera ya Esta zona parece un pedazo de mapa de río Un gran parentesto Creo que quería un documento A ver Aquí está el documento Recibido, 5-1 No es agarrarlo Recibido, control 3-6 está en camino Nos vemos, Delta Recibido, gracias, 5-1 Sigamos avanzando, Delta Cole, nos vemos del otro lado Ya lo sabes Y otro para el diario Nota del conductor del camión Que tengo un camión repleto de munición hasta los topes Y quieren que lo lleve al complejo de Riyadh ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Eso será Esto será fuera de la ciudad Cerca de ese agujero De esto Deberían encargarse los Jirs No los civiles Joder Al menos deberían tener escolta para esta misión A veces dudo de que la CGO realmente quiera ganar esta guerra Y no quiero ni hablar del precio Al que se ha puesto la emulsión últimamente Los magnates de la energía y la CGO Tienen suerte de que estemos en guerra Seguro que si no Habría una revuelta Ay, aquí trataban de la mierda a los civiles Entonces Bueno, son todos Desde el Jirs uno Los civiles odiaban mucho a los Jirs No los tenían en muy buena ¿Cómo se puede decir? En una muy buena posición Dicarles bien chingando Que me entiendo A ver Aquí no saben Aquí no saben Poco Está justo pasando ese túnel Recuerden que sus excavadoras de transporte Están calibradas para acabar Desde el monumento central de la ciudad Van a tener que ayudar a los camiones A alinearlas correctamente Afirmativo Delta fuera Una vez más Con sentimiento Tengan cuidado Delta ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué no nos dan linterna? El muchacho tiene razón Fuerza o luz ¿Qué quieres decir? Que prefiero llevar un arma de repuesto A llevar una linterna ¿Qué te haces? ¡Esto es más oscuro Que el culo de una rata! ¡Esto es más oscuro ¡Esto es más oscuro ¡Váran! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me estoy cajeteando bien cabrón ¡El que sigue! ¡A la madre! ¡Aaah! Me van a matar si no hago algo... No, hombre. Estoy viendo el mismo vato. Ay, estos culeros. Es que están en saltar, güey. Ya, seguimos. De este lado. No vamos a topar los tickets, sí, a ver. Dizzy, un poco de luz. No te preocupes, les estoy cubriendo el culo. A ver. Bien. Más tickets. Ok. Esa escopeta también es una chimbenería. Ah, claro. Ok, ya llegamos a la... A la salida. Aquí creo que sale un river, ¿no? No sale. Cuidado. Dos, dos, dos manetes. Y una para que se quita el cabrón. Ah. Un juego suficiente. Listo. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? Mucho juego. Vamos a correr. ¡Morteros! ¡Cúbranse! No pienso sacar a Messi hasta que no detengan esos porteros. ¡Soy un caballero! Este. Pues... Si a mí me ha gustado desde la primera vez que he jugado la campaña, pues sirve por el hotel. ¡Fámonos! ¡Fámonos! Gracias por ver el video.